¿Aca se le puede picar? WTF? ¿Se le podrá entrar? No, pero está abierta la base. Ah, está abierta. ¿Está rae? No sé, fijate, tirate. Tira, esperala. ¡Aca hay un bicho! ¡Un bicho, un bicho, un bicho! ¡Lo maté! ¿Por qué, amigo? ¿Por qué están todo el mundo con coso? WTF? Ahora, ya me voy a buscar. ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, güey! ¡La perra resentida! ¡Bueno, y la perra resentida! ¡Hola, perra! ¡Una perra sorprendente! ¡Culpi lírica! ¡Qué güey! ¡Era re bueno el tipo! ¡Ay, ya! ¡Me puso un hippie! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No lo veo, amigo! ¡Hechizo! ¡Uy, hechizo! ¡Uy, hechizo! ¿A dónde? ¡Uy, me mata, chizo! ¡No, no lo veo! ¡No lo veo, chico! ¡Murí, hachizo! ¡Mira que hay un tipo en la base! ¿Dónde? ¡Aca! ¡Mira que hay un archer! ¡In, Dalry! ¡Este no tiene... ¡B-B-B-Timer! ¡Este no tiene... ¡B-B-Timer, creo! ¡No tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene! ¡Tiene Rally! ¡Lo maté! ¡Soy buenísimo! ¡Bueno! ¡Uy, amigo! ¡Está lleno de cosas! ¡WTF! ¡Ah, se la voy a ir a pillar! Es que hay 300... Hay 300 server y ya el servidor está on top, brother! Ya no hay TPS, brother. Se está quedando sin TPS ya de tantas personas que hay, brother. ¡Uy, se la repingué, guacho! ¡Ah, no, sos vos! ¡Mira que vos me vas a correr a mí! ¡Lo corto, lo corto! ¡Ahí está, ahí 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 está listo! ¡Está listo, ahí está listo, Zampojo, brother! ¿Qué se tiraron? ¿Qué se tiraron? ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Al chute aquí, alguien! ¡Me tiré ya a Potion, me tiré ya a Potion! ¿Qué haces, Jorjito? ¿Qué haces, Jorjito? ¡Contame, contame, Jorjito! ¿Qué haces? ¡Me estás intentando switchar! ¡Alta atrás, anda atrás, anda atrás! ¡Lor chute aquí! Imagínate, X-Razer ¡Razer sinapse! ¡Ay, mirá cómo se mueve, Botete! ¡Potelo! Ok, 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 lo dejé un... Ok, 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 ok ¡Ni se trí, ni se trí! ¡Voy, voy, voy! ¡Le pechlie, le pechlie! ¡Ay, qué asco, men! ¡Mirá que vas a correr, men! ¡Potete aquí, eh! ¿Qué haces, Jorjito? ¡Ay, amigo! ¡WTF! ¿Por qué se mueve así el Jorjito? ¡Potete aquí, a ese! ¡Opa! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Tres contra uno, claro! ¡Tenía que ser parejo! Me intento sacar los efectos del rata este, eh No puede ser que no pueda chertagiar a nadie, boludo Me está corriendo un negro ¡Ay, vuelvo, 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 vuelvo! Yo lo estoy matando, brother Pero va muy lag el server Si no, ya hubiese murido ¡Se le le dio! ¡Se le dio! ¡Murió en el aire! ¡No, qué asco, man! ¿Qué hace, Razer? Me perdió agresivo Se piensa que está en practice, Razer, boludo ¡Oh, ya son tres, guachos! ¡Para, para! Para que me pongo estos manitos ¡La concha de tu madre! ¡Yo te la voy a acotar! ¡Vení, vení, vení! ¡Que vengan los que quieran que yo los parto a todos, boludo! ¡Que vengan los que quieran que yo los parto a todos, boludo! ¡Todo a todos! Corrió cuando me tiré fuercita a dos, brother ¡Ah, es que se... ¡Ese es re paniquero! ¡Veala de ciclomatación! ¡No, tiré una poti, es que soy un guachín! ¡Achertame, Jorgito! ¡Achertame, Jorgito! ¡Achertame, Jorgito, que lo acabo de decir! ¡Uy! ¡Amigo, ¿con qué me pegaron? ¡WTF! ¡Van, el abuce, este! ¡Atrás, los dos! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ach! ¡Va muy laje, esto, boludo! ¡Ay, amigo! ¡Alban es el abuce, este! ¡Me pega por la sal, le hago un cagol! ¡Ay, Jorgito! ¡Vení, vení, 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 vení acá que me está... ¡Me quiso rodear la gallata! ¡No me perdió! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Qué asco, man! ¡Ale, men, dale, men! ¡Botelo, loco! ¡Chotaguito, ven, enseguida! ¡Uy! ¡Pégale a la gallata! ¡Se ha tirado algo! ¡Que se ha tirado algo, coño! ¡No mueres, eh! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que soy para este maldito juegamen! ¡Ay, se tiraron maldita mente algo! ¿Tiraron una forzita de la 2? Es posible, pero de encima yo me tiré forzado y me se tiraron ellos, boludo. ¡Qué ratas! Hay que llamarlo a Beggeta, boludo. Me creo que me ayudamos. ¡Están repoteando, boludo! ¡Qué asco, man! ¡Mirá a este rata lo que me hizo! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡What! ¡Amigo, me mató de 2! ¡Muere! ¡Amigo, lo ganqué, lo ganqué, lo ganqué! ¡Yo me morí, me morí! ¡No! ¡Voy, voy rápido, voy rápido! Se me tiraron todo, ya estaba, morí. ¡No, no, no! ¡Tira Shally, tira Shally! ¡Te tiré Shally, te tiré Shally! ¡Voy, voy, voy, voy! No veo Shally, no veo, no veo, no veo, Shally. ¡No, no tengo, no tengo! ¡No, amigo, por favor, aguantá. ¡No, qué asco! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! Yo no tengo pico ni bloque, boludo. No tenés noche, tomás de noche. ¡No, pero no tengo pico ni bloque para correrlo! ¡No, amigo, no se puede ver! ¡Te estás combiando! ¡Te estás combiando! ¡No, Fede, no! Todo lo que practicamos en Maldita Mente Mini Men, brother, no te está sirviendo de nada. ¿Qué me va a combiar, brother? Se estaba comiendo manzanita, sopa, chino. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Es como Porsche, es como Porsche! ¡Tire, tire, por si está vos! ¡Tire, tire, por si está vos! ¡Toma, peste, toma! ¡Hijo de mil puta! Te quiero mucho, amigo. Siempre estarás en mi corazón. ¿Estoy yendo, brother? Yo estaba ordenando mi alimentario, brother, porque estaba lleno de mierda. Listo, 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 Jorgito, Jorgito, Jorgito. Jorgito, la panique ya, Jorgito. No, vato, la guía de Cerver, este bolita, boludo. ¿Qué haces? ¿Qué te pensás? ¿Qué me vas a hacer paniquear a mí, brother? Soy el mejor de Tierra del Fuego, brother. Mirá que me vas a hacer paniquear a mí. Se tiró a Fuercita, se tiró a Fuercita, se lo evitó. ¡Ay, amigo! ¿Qué sacan? Porque son bastante buenos los, brother. ¿Puede ser que estén guiando la fuerza con algo? No. Perdió el Virgo. Cayó una faldraff, creo. Ay, amigo, no, de... ¡Se le laguió! No, men, qué asco. Cayó la faldraff. Cayó la faldraff. Si, pido, si, pido, no hay chance que haya vivido el brother. ¿No vivió? ¡Qué asco, men! Vamos a tirarme, dale. ¿Te tiraste o qué? Sí, de una, sí, de otra, ¿eh? ¿Te tomo noche? Mirá. Esa es noche. Dale, 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 ¿qué? Se acabó, se acabó. No te está quees, no te está quees. ¿Qué querés acaso? ¿Se tomó noche o no? Sí, sí, se tomó noche. Ah, no, 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 murió. Listo, soy buenísimo. ¡P3, P3, P3! ¡Jo, jo! Imaginaote, brother. No, el casco era P2, ¿eh? Bueno, yo agarré todo lo otro y era todo P3. F-Stuck. A la mala ley yo tenía. No, 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 la sube, la sube, yo estoy full p3 Ah, no, no, es verdad Es verdad Tenés razón, es piso la yuno, brother Tenés razón